83.600 pesos, ese es el monto que cada cliente de Metrogas habría pagado de más en los últimos 24 meses y que generaron que el balance de rentabilidad de la empresa haya superado el margen de 11% anual establecido por la ley. Cálculos en base a cifras del gobierno que alertaron a los consumidores y aunque la ley que regula el mercado del gas no contempla que los usuarios sean compensados cuando se les cobra en exceso, los representantes de los consumidores ven una solución. No hay ninguna industria que no pueda ser sancionada por ley del consumidor. Aunque la ley diga y no considere compensaciones, la ley del consumidor en esos casos lo actúa supletoriamente. Por su parte el gobierno aún no ha definido cómo será parte en el proceso a la espera de las recomendaciones que en un par de semanas deberían entregar los equipos técnicos del Ministerio de Energía. Sin embargo, el jefe de la cartera desechó el argumento de Metrogas que explica que en el balance de rentabilidad no se contabilizaron inversiones por 660 millones de dólares realizados por la empresa para llevar gas a la casa de sus clientes. Yo creo que es de sentido común que esas cañerías que están dentro de la casa, que esos quemadores, que esos adaptadores del California, ¿quién puede creer en Chile que no son propios del jefe de hogar o de la persona que habita la casa? Según ha informado Metrogas, están a la espera de que la Comisión Nacional de Energía presente el caso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y sea ahí donde se sanje finalmente si las inversiones que asegura haber hecho la empresa deben ser contabilizados en sus balances. Pero más allá de las cifras, hay algunos que critican el reglamento del mercado del gas al establecer límites de rentabilidad para las compañías. La sanción a la rentabilidad nos parece injusta, dado que es una empresa que presta un buen servicio y que de nuevo opera eficientemente. Creemos que la regulación lo que debería asegurar de nuevo es el precio justo de mercado y permitir que las empresas que están operando en estos monopolios se beneficien de sus eficiencias. Según la ley, si el caso finalmente recae en el Tribunal de la Libre Competencia, se deberá aplicar una fijación de precios solo para Metrogas y por un tiempo acotado, aunque todavía falta bastante para ver si eso se concreta. Ana Luisa Lira, CNN Chile.